Tres de Call of Duty Black Aspiration 3 Vamos a seguir hacia adelante Hay como un huracán, según veo en el panorama de las gráficas Perfecto Hay el poder con esta arma Perfecto Fue encambiada por la próxima Por la original que yo tenía Yeah 50 y tantos metros Vamos a ver que sucede Como una discusión No, dame ver Oh, gráfico Oh my god Ellos vendan a la gente por lo que sea que quieras No, Dios O mejor Eso es por eso que atacaron esta locura Bueno, empezó la acción Hay algo fuerte ahí A la vez ¿Qué es el ultimate? ¡Oh, hey! ¡Ope! Un monstruo fuerte ahí ¡Uy, cometa! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Hay algo cubriéndolo Oh, me eliminó 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 Explosives ain't doing shit His armor's too tough Oh, me eliminó Oh, me eliminó Se fue el monstruo ahí Oh, me eliminó Oh, me eliminó Oh, me eliminó Oh, me eliminó Paredes Oh, me eliminó Oh, me eliminó Use your bolt driver Use your bolt driver Brace yourself Oh, me eliminó 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 I'm going to see any rockets left Now might be a good time Copy that, Hendricks Oh, me eliminó 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 Perfecto ahí Oh my god 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 Parece que no hay nada ya por este lado Cargame un poco This ability is getting first Activate tactical mode So they don't get the drop on us So they don't get the drop on us ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! perfecto Perfecto. Bueno, caímos aquí hacia el subway. Parece que hay que nadar. Bueno, acá está la salida. Bueno, aquí está. Veremos que hay mansas hacia adelante. A ver... Cuánta agua hay. ¿Qué tal más me fascina? A ver... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Top 4 Wow Uh, granada, a ver Debo de volvérsela para allá A ver Tire bien protegido ahí Oh, I'm sorry Perfecto ¿Qué? ¡Ah, esa típica no es fácil! No, 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 no. Bueno, pero ahora sí. No, 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 no. Esto sí son malos. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. 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 Vamos a seguir para adelante. Todos los edificios se derrumbaron ahí. Perfecto. 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 ¿Qué hay con un francotirador? Perfecto. 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 Bueno, parece que ya se fue. Pero no. No puede ver. ¿Tú eres el enemigo? No. No, no. 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 Se fue el francotirador Bueno gracias a dios que lo eliminé Oh my god, yo mismo me... Una granada que tiré Voy a ver ahora como me va con él Falle de nuevo Todavía no voy a para allá, ¿no? Todavía no voy a para allá, no Todavía no voy a para allá Si fuera Franco Está difícil No voy a para allá Wow, cuánto tiré Quédé Qué, por qué Probé Quédé P spanning Quédé 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 Eliminó el tigre ya 54 grud detonaciones Ya, maybe if the doors were blown in, but they're blown out Vamos subir a cap ¿No? No i'm sorry Trist 2 No, 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 no You're not here No, no, no No, no, no You're not here No, no, no No, no No, no No, no Wow Wow There's There's someone in there We need this door open now Let's go There's no need for brute force Sometimes you just need to knock What the fuck Twippa Turn that shit off The fuck Is this Kane Running a search now Denial of reincarnation Perpetrated by Jay Zhang Fifty-four immortals enforcer It was an execution method Reserved for their worst enemies Performed while they were still alive That's not good What Something else Data drives They're gone Surveillance footage Reports Debriefs Everything we came here To download and clear Local hard copy of the CIA Black site Provides a daily sync With ongoing CIA global activity If that gets out It'll compromise every CIA operation Around the world What about the drives Tracker Biodomes The heart of fifty-four Immortals operations And home Of brother-sister Team And the leaders Go min and go Shulon So let's go get our drives And give them a little payback I don't think the Immortals Killed these people You saw the doors Blasted from the inside You saw them drilling They never made a move Into this room So who do you think did it I mean who else had access To this The last recorded Operation at this station Involved a Winslow Accord Black cyber ops unit There's John Taylor's team You think they had something to do with these murders There's no fucking way Kate But I know Taylor There's no way He turned on his own Perfecto Ahora vamos con el siguiente capítulo Let's go Level six Okay So uh Let me ask you Kane thinks Taylor's behind the black station head Shouldn't their DNI show her exactly where they are The murders They clear out job on the station All signs put to Taylor's team being compromised We served alongside these people for five years We know them We wouldn't just live It's the Immortals Killing style even says so Taylor Taylor Immortals Either way We took the station's data drives Once we recover them The security feeds will tell us for sure Hendrix You've got contacts here Can you get us close to the ghost? There's a dealer that works with him Danny Lee He's a shitty little bastard But he's well connected Use your charm to get us in Once we're close Kane will be able to track the drives Well, my people We're activating the mission number six Please Have never been stronger Singapore armed forces CIA No one will touch us You still relying on enforcers like Jay Zhang? Jay Zhang? Nobody's seen him in years Never mind about Jay fucking Zhang Why should I be interested in your shitty robots? These are the finest robotics available Code black Don't care about black Hendrix Care about green You might not know this But Singapore dollar ain't what it used to be Hey Bring my friends another round You would have thought, right? One downtown building explodes And everything falls in our hands And then I'm not Come on, Danny Look how far we go, Battlecon I know what happened here The whole sordid history of the Q-Zone Stupid fool! You shame us in front of our guests Come on, Danny, relax Look, we're just here You know that the Winslow Accord They have the finest combat tech available, right? Winslow Accord Winslow Accord Winslow Accord Don't mean shit inside the Q-Zone Where were they when so many died? When the SAF abandoned us and hit the damn wall I need more time to locate the data drives You know who was there? The 54 Immortals They built something out of chaos They took this part And rerouted us all And all the small trees If not for the Immortals We wouldn't even have electricity in this shithole They gave us hope And there was nothing Yeah With the backing of the CDP Its ports now at the heart of their covert arms smuggling I don't know who you are Let me tell you something When your old friends deserve you You have to make new ones Let's see what your robots can do, Hendricks Maybe we can work something out That's all we ask Is it now? Oh Go Min, Go Shulam This is unexpected I did not know you would make an appearance We did not know the Winslow Accord Special Forces would make for Hyder Hold on man Whatever you think you heard You heard wrong? We're not looking for trouble We're free agents Do not insult me with your lies You And your kind Have killed many of our people This cannot be forgiven Do you think we do not know why you are here? You've been made, Hendricks What's the call? Now Oops, se armó la guerra ahí Oops Plan B? Plan B Cain, initiate secondary protocol, Echo 2 I thought you and Danny Lee were friends Yeah, so did I Robot Squad, activating assault mode Perfecto, Nity Wow Suelto uno No dejan ni respirar a uno ahí Oh no Vamos a ver ahí A ver aquí si está el Terminator este Míralo allá Sabio, soy yo que le doy duro Ay, si lo agarro más en lleno Se fue Yo mismo me elimine por tirar la bomba esa Una guerra cibernética que hay aquí No 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 a ver si se lo puedo eliminar no se fue déjame ver este lo alcance vamos a darle para la bomba me disparan que el si corre oh dios no por poco me iban a eliminar no 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 Seguimos aquí. Down. Heads up, got 54i reinforcements inbound Soy como loco, le esta disparando a mi robot Entonces, ve para acá Estamos fuertes ahí No Moving up, dame小心 Covering, go ¿Qué es el tigre tan rudo de verdad? 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 Ups, oh santísimo, que bombazo. No, 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 no. Ups, oh santísimo, que bombazo. Él sabe que yo le doy duro. Y se fue. No, no, no. Perfecto, vamos a coger municiones. No, no, no. Oh my god, what happened? Oh my god. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh my god no! ¡No! ¡Está muy fuerte! Ahí nada más me topan y ya yo casi... ...y muero casi ¿Que camino? ¡Ahora por el otro lado! Los caminos son suave para la mesa... ¡Suscríbete al canal! ¡Los están detー�ados! ¡Los están detentados! ¡Los están detentados! ¡Ahora! ¡Gracias! Tengo que tener cuidado en este estaje aquí Siempre me eliminan Este es el que siempre me eliminaba Bueno, ahora si me gustó un poco más porque ahora yo creo que sí que lo puedo eliminar Fuera Este fue el que me eliminó ahorita ¿Y ahora quién ganó, chulo? No Los robots deberían poder abrir esa puerta Parece que hay un terminator aquí ¡Vamos! 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 Le di que esto sirió Bueno, está limpio ahí. ¿Hm? ¡Hm! ¡Hm! La suelta fue que me encondí ahí un poco. Si no, no la estuviera contando ahí. Este tigre es peligroso. ¿Qué será lo que hay? Oh, mira quién está acá. A correr se ha dicho, mi gente. Bueno, en otra posición. Me eliminó. Oh, no, no, no. Vamos a ver cómo me libró de esta. Corre, 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 corre. Corre. No, 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 no. Este androide es sumamente peligroso. Te fuiste androide. He he he. A falta de esta cosita Oh no, no De nuevo atrás VTOL wings up on package confirmation Copy that A ver si puedo hacer la misma chepa dura No Está muy fuerte esta gente Corre, corre, corre Creo que aquí sería buena No 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 es fácil No, no he podido matar a los señores Se me ha complicado el asunto acá Y no puedo matar a los señores Y no puedo matar a los señores Le he mandado de todo, y no lo puedo matar. ¡Muere! ¡Oh my God! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡ Kahlo! ¡B sais! bueno ¡Uepa! ¡Por fin! Ahora voy a ver si se puede eliminar a Kale A ver dónde está la cosilla esta No, no, yo no voy a caer en esa, ¿no? Miércoles, pero él viene atrás de mí, eh ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡No, señores! ¡No! ¡Esto ya es un abuso! 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 ¡Si no es este androide que me fue! ¡Ay! Es la maquinita esta Pero yo lo voy a pasar ¡No! 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 ¡Paul! ¡No! Oh no corre corre Fue pa, se fue papá No, de la cosita esta Take the second floor Exfil on marker Biodome rooftop above Cloud Mountain VTOL wings up on package confirmation Copy that Okay, where now, Kane? Server room directly above You need to hustle We've got Julan cornered She'll use the only bargaining chip she has The information on those data drives Gotta move Take it to him Okay, Jesus Take it to him ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! They've got a wraith! Do not engage the wraith unless it's unavoidable. If it gets a lock on you, you're dead meat. As long as you're in the bio-dome, you'll be fine. Fan-fucking-tastic. Looks like more reinforcements entering Cloud Mountain below. Leave them. Go Zhulon and the data drives are priority. Perfecto. They're on the walkways below us. They're on the walkways below us. They're on the walkways below us. They are on the walkways above us. They're on the walkways below us. There's this turn to find a map. Select the map. Select the map. It's just the map. ¡Oh, me limito! ¡No, I...! ¡Suscríbete! Bueno mi gente, lo vamos a dejar hasta aquí, ya ustedes saben, hasta la próxima, un capítulo totalmente difícil, pero interesante, eso sí, aquí estás. ¡Pasen buenas!